Angelo Bosa, el hijo de la actriz Luli Bosa, murió ese sábado 9 de marzo luego de luchar por muchos años contra una enfermedad degenerativa. Ahora la actriz busca la solidaridad de las personas para poder pagar su funeral. Mi ángelo se me fue, dijo la actriz a través de sus redes sociales. Esas fueron sus primeras palabras en un video en el que en medio de lágrimas pide ayuda a sus seguidores. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni para nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda, agregó Luli. Luego agregó, por favor oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias, mucha oración por mí, por favor. Cristina Hortado le comentó diciendo, mucha fuerza, eres una mujer ejemplar, Dios está contigo, siempre cuéntanos cómo te podemos ayudar, cuenta con nosotros. Maleja Restrepo también comentó. La actriz había publicado un video para conmemorar el día de la mujer en el que comentó que estaba el estado de salud de su hijo. Feliz días para todas las mujeres tesas, valientes, poderosas, con capas invisible. Feliz día y quiéranse. Miren el regalazo que me hizo Ángelo. En el video dijo, yo quería hacerles un video con mi Ángelo, pero el muñeco está un poquito indispuesto. Una virosis ahí medio harta. Pero quiero pasar por aquí a darles un súper feliz día a todas las mujeres mamás, hijas, hermanas, tías, abuelas, berracas, trabajadoras, con capas invisibles, todas, todas, por el solo hecho de ser mujeres. Triste noticia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.